Esta semana estará acompañando la semana navideña Este domingo es navidad Acá obviamente en Latinoamérica Bueno, creo que en toda Latinoamérica Se celebra el 24 Y el 25 es más como que Ya abriste los regalos Y ya pasó la reunión navideña familiar Y es como que de repente un almuerzo o así En mi caso yo celebro el 24 O sea, todo el día para nosotros Es como la magia de la navidad Y el 25 es comer las obras del 24 Entonces, como esta semana Justo cae domingo 24 y el 25 lunes Vamos a grabar de lunes a domingo En esta preparación para la cena navideña Que nosotros la hacemos el 24 Entonces me van a estar acompañando Hoy día lunes hay unos pendientes que hacer Y entre ellos El primero es ir al gimnasio Bueno, salí con mi mamá a hacer varias cosas Teníamos que salir volando después del gimnasio Tenía que ir al doctor En general ya son como las 2 de la tarde Súper tarde Ya quiero almorzar Pero mi mamá todavía tiene que comprar unos regalos Que mi abuela le ha encargado Entonces ya abriguesamos por primavera Estoy muy desubicada Y vamos a ir hacia el yokey A comprar Y ya después a mi casa No sabe que su mamá se va a subir Para poder armar Con la cosa esta blanca ¿Cómo sabe? Porque yo he armado Y vamos a hacer competencia ¿Qué tal están las galletas? ¿Has probado algo? Uy, hola, buenazo Bueno, con Concha decidimos hacer Esta competencia De armar casita con jengibre Para iniciar la temporada navideña Mire por favor mi casita Es que es la cosa más tierna Pero no sé Siento que se ve bien bonita Bien navideña Pero a la misma vez Asterix Sin que se deje de ver navideña Aún no está completamente lista Faltan varios detalles Aquí está mi árbol de navidad Acá puse un muñequito Y ahí están mis ventanas Y esta parte la quise hacer bien navideña Así con bastante color Todavía falta pegar el techo Pero es que un tip Para que la casita de jengibre Se quede bien parada Es esperar a que estos bordes Se sequen Para luego poner el techo Porque en verdad Cuando pesa La casita se abre así Y también vamos a pegar La chimenea Que está por aquí Este es un poco El detrás de cámaras De como se ve Mi casa Miren Miren que lindas Todas las decoraciones Estas cositas Y este es el de Gonchi Un poco más minimalista Miren si creo que Le dio malas instrucciones Lo peor es que pensó Si era arquitectura Oh y te dije que no seca En cambio miren Creo que le ha caído dulce ¡Suscríbete! 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 Buenos días Bueno les cuento Que ya salí del gimnasio Hoy día Me estoy informando Hoy día solo hice spinning En verdad Yo quería hacer pesas Y justo hoy día Me tocaba piernas Pero si es que hacía Cardio y la misma vez pesas Mi cuerpo iba a morir Y justo ahorita Como que cuando estás Con las defensas bajas Es mejor también cuidar el cuerpo Ayer No sabes lo que me pasó Dormí con las mamparas abiertas Porque en verdad Yo he sentido bochorno Todos estos días Y sobre todo ayer Yo me moría de calor En mi casa Estaba así sudando Antes de irme a dormir Me di una ducha Así con agua helada Porque en verdad Me moría de calor Y abrí las dos mamparas Creo que me siento mal Y creo que me enferro O sea, me levanté En la madrugada Súper congestionada No podía Necesitaba sonar En la nariz Horrible Mi mamá está igual Pero ella está Desde un día antes Así que mi teoría Es que ella me contagió ¿Qué tal la clase de spinning hoy? Excelente Me encantó Pero verdad que la clase de ayer Fue muchísimo más fuerte Ah, la de ayer Fue de resistencia Yo casi me muero Mi mamá está peor que yo Ella Ya tomó antibiótico y todo Bueno, necesito quitarme El roche de grabar en público ¿Quién viene al baño a grabar? Bueno, la verdad También quería venir al baño Pero Hemos venido Dicho el velo El que está en el polo Ver cada día, ¿verdad? Porque mi mamá siempre viene acá Y siempre le dicen Cuando hay promociones Entonces hemos venido a ver qué hay Le vamos a ver si es que de repente Compramos para ver un regalo o algo Y ya después a mi casa Porque hoy día quiero hacer galletas Para Navidad Para Navidad O sea, para Para más en la visita Y también tenemos como Ver regalos Para entregarlos en estos días Porque las vamos a pasar en mi casa Entonces todos tenemos que entrar A mi primo A mi abuela Bueno, mi abuela lo trae con nosotras Pero mi mamá le compran los regalos A mi abuela Entonces le tiene que entrar A mi abuela Para que lea a sus nietos Miren, acabamos de llegar acá a la casa Y es hecho un desastre Porque hemos traído un montón de cosas Pero como son las 4 y media ¿Qué hora es, mamá? 10 No sé qué hora es Pero resumimos almorzar Y después tocará envolver Esos regalos Y después ir a la casa 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 Vamos a ver A mi abuela lo trae con el gran ¡Me vamos a envolver! ¡Mira! ¡Y este es el primer año! Tengo que salir ahorita de mi casa Tengo un almuerzo con mis mejores amigos del cole Vamos a ir a cenar Me quiero hacer algo, no sé, voy a improvisar en verdad A veces como que me provoca maquillarme mucho Y a veces como que, a veces como me gusta exagerar un poco De lo que normalmente lo hago Y también probar diferentes productos Y como innovar y hacer algo súper loco Pero hoy día, no sé, hoy estoy con ganas de verme maquillada Así que probablemente no voy a hacer algo tan natural Porque sí quiero verme presentable Son las 1 de la mañana Recién me voy a maquillar ya A mi casa hace 20 minutos Algo que yo uso es vaselina Que te derrite el maquillaje Miren Miren como ahorita el maquillaje Y con una toallita Bueno, un pañito Y encima un desmaquillante Y no me queda nada, literalmente Mirenla Buenos días Oigan, voy a combinar mi taza con mi pollo Ala, no saben lo que me costó levantarme hoy día de la cama O sea, creo que se puede notar en mi cara Yo creo que estoy con cansancio acumulado Porque les juro que me levanto así como que muerta Listo Son las 10 y media Y yo no he hecho nada en toda la mañana No me levanto para ir a entrenar Pero mi cuerpo no me ha... Entonces recién voy a tomar desayuno Y ya después ir al gimnasio Hoy día también quiero hacer galletas para decorar de Navidad A mí me encanta hacer galletas Este... Me salen muy ricas, la verdad Y también me encanta decorarla Sobre todo hacer la parte de la masa Me encanta Y hoy voy a hacer eso Quiero por lo menos avanzar con la masa hoy día Y más tarde voy a estar viendo a mi ahijada Es la hija de una de las mejores amigas de mi mamá Es chiquita y hace como dos navidades Armamos por primera vez Creo que era la primera vez que arma las casitas de jengibre Y le encantó Entonces, ¿a qué hago con eso? Entonces hoy día nos vamos a juntar para poder armar las casitas Entonces como que voy a aprovechar en verla Y también darle su regalo de Navidad Porque no la voy a ver en Navidad Este... Esta Navidad justamente cae 24 domingo y lunes 25 Y yo el 28 me voy de viaje a Argentina Para pasar año nuevo allá Entonces también tengo que hacer mis maletas Tengo que terminar de hacer como contenido para tener durante esa semana Para poder publicar En fin, varias cosas Pero ahorita vamos a ver cómo nos organizamos También yo hago en la cena navideña El puré y el relleno en mi casa O sea, la carne... En verdad, no sé a ustedes que le llaman relleno Hay personas que le llaman relleno el relleno Que le ponen al pavo Yo lo que hago es carne de res Chancho y pollo junto Es como un relleno de... El rocoto relleno O como el arroz tapado Pero la parte de la carne Ya bueno, hago como que uno mezcla de carnes Y eso es lo que yo pongo en la mesa Con el puré de manzana Que también me sale rico Y nada, me encanta porque A mí en verdad me encanta cocinar Pero algo que sí nos encanta de mi abuela Que justamente con la que no estamos pasando esta navidad Es el puré y el relleno Entonces estas últimas veces la he estado haciendo yo Le pedí su receta Y me sale muy rico, me sale igual yo creo Primero, lo primero Voy a hacerme mi desayuno para irme a entrenar Mire con Mique que es mi hija Y vamos a armar una casa de jengibre Miren, aquí está A ver, ábrela Mique Mira que rico Voy a ir abriendo esto Uy Se cayeron Yo no lo abriría así Yo siempre lo abro primero de la cintita De la cintita es más fácil Porque si no se te chorrea todo Está muy apretado No se va a poder Entonces solo corta la cinta A ver Le vamos a acercar Mira Una estrellita Ay, casi me corto Mira Así parece que Así parece A ver, le voy a tomar foto Está lindo Mira que bonita Esta es Esta yo creo que es la puerta trasera Y la de adelante termina siendo esta Creo, ¿no? Ramona es lo más tierno de este planeta Hoy aproveché en hacer un video Quería hacer un tutorial Para fiestas, ¿así? Y Y recién terminó La tarde estuve con mi ahijada Y Se fue como a eso De las siete y media Yo creo Siete, siete y media Y ya después de ahí me bañé Alicé todo El El espacio Porque grabar toma Demasiado tiempo No saben el tiempo que tomas O sea, no es solo maquillar Y Poner tu teléfono ahí No es como que poner los clips Ver qué es lo que vas a grabar No saben Es todo un tema Y creo que por más de que A uno le digan Como que Ah, sí Que toma mucho tiempo No vas a Entender el tiempo que tomas Es que no grabas videos Un chambón Pero bueno Ya estoy lista Para irme a mi cama Ya debería estar durmiendo Porque Mañana quiero aprovechar Al máximo el día Así que Ahorita mismo Hoy me voy a dormir Doy miedo Buenos días Ya ni siquiera sé Que hoy estamos Jueves Toda la mañana He estado acomodando acá Porque Siempre que termino Un maquillaje Todo queda un desastre Todavía me falta acomodar El estudio de maquillaje Tengo que también acá Acomodar Mi ropa Que es la ropa Que está limpia Ya arreglamos un poquito El cuerpo Hoy vino el doctor de Ramona A desparacitar A Ramona, Luna Y a Gaspar Y Ramona está vomitado No sé por qué Creo que Tiene que volver a tomar la pastilla Porque ha vomitado Después de que el veterinario se fue Entonces Estoy preocupada Ayer me acosté Como a las 3 de la mañana Y en verdad No sé por qué Porque yo terminé De desmaquillarme A las 2 Y me quedé una hora Viendo TikTok No sé por qué Pero bueno Hoy tenemos que hacer Varios pendientes Hoy no está Se voy a hacer entrenar Porque ayer me acosté Súper tarde Y cuando duermes tarde En verdad Es mejor no hacer ejercicio Pero No sé Todavía no sé Si voy a hacer Probablemente un poquito Por eso Me he puesto ropa de deporte Para hacer más tarde Pero ahorita Quiero terminar De alistar acá Mi cuarto Aprovecho En ver más Ali Para enterarme del chisme Mi mamá Acaba guiar De hacer compras Bueno Ahorita Estás haciendo Unos trámites Que se hace Cuando trabajas Con marcas Y justo Hace poco Trabajé con Vioderma En unos videos Así que tenía Que mandarles Un recibo Para que me puedan pagar Y bueno En fin Ese video Lo he hecho hace meses Y recién Estamos como tramitando Todo eso Ahorita tengo que acomodar Toda la ropa Todo esto Siento que cuando uno Tiene un sillón En su cuarto Es mucho más fácil Que las cosas se acumulen Miren Miren mi mamá Hoy estuve en Totus Y me compré medías Estas medías Que son demasiado prácticas Cuando te pones zapatos Que se puede ver la medía Son esos así Con la gomita atrás En Totus Siempre hay cosas Que valen la pena Y a veces son de ropa Miren También me compré este polo Está bonito Merry Christmas Merry Christmas Miren Ya dejé todo esto listo Solo voy a refiliar Mi cajón de algodones Que va aquí Listo Listo Ya dejamos esto Acomodado Y ahora Terminar con estas cosas Ya está todo acomodado Solo me falta lavar Brochas Que esto Toma demasiado tiempo Fijo Me puede tomar como Dos horas y media Así que Lo haremos más tarde Les quiero mostrar Miren En el intercambio Regalos con mi familia Mi cuñada me regaló Este cuadro Pero no sé dónde ponerlo O sea No sé si se ve bien ahí O de repente Estaba pensando Colgarlo ahí También pensé Colgarlo Debajo de El ojo que está ahí Pero no sé No sé dónde ponerlo Por mientras Lo voy a poner ahí Se ve lindo Miren Así nos piden Que saquemos La saquemos a pasear Ya Cálmate No, no, no Ramona No Acabamos de regresar Del parque Oye Qué hermosa Qué hermosa Ya estoy a punto De cumplir 21 años Y mi mamá Obligándome a comer pescado No me gusta Bueno Toca Nunca he comido Un sudado O sea Sí he probado Pero nunca es que He ido a un restaurante Y me he pedido un plato Entonces creo que va a ser La primera vez que voy a comer Pero ya conozco el sabor Solo que no sé El pescado a veces No me provoca mucho En la semana Pero les he dicho Sí me gusta Creo que prefiero El pescado crudo Que el pescado cocido ¿Sabes? Yo prefiero el pescado cocido Que el pescado crudo Me van a hacer ahorita Las pestañas Porque ya nos estamos Arreglando Para fiestas Y fin de año Ese es el antes Ya me bañé también Porque está Muriéndome de calor Buenos días Miren a Romanchita Durmiendo todavía Ay Hay demasiado tráfico Y se escuchó toda la huella Pero miren Yo ya me cambié Voy a ir a entrenar ahorita No quería ir Porque me está Olviendo la cabeza Mejor entrenar A no hacer nada Es demasiado tarde Son las nueve y media Ayer me acosté Como a eso de las Me acosté Como a la una de la mañana Entonces ya se imaginarán Miren mi cara Estoy agotada Uy se nota demasiado El lifting de pestañas Estamos hace 15 minutos Buscando un estacionamiento Y no hay No sirve Toma esta full Vinimos a Recién tomar desayuno Porque Después del gimnasio No tomamos Así que Capitito Vamos a ir Un repetito Para ponerlo En el pan de esto Está demasiado lleno Estamos comprando Todo lo que voy a necesitar Para hacer El relleno Como si fueran De patitas De selección Gonchilla se fue Oigan Estuvimos viendo el final Del fondo hay sitio Y estuvo muy A mí me encantó Estuvo demasiado bueno Es el final de la temporada Entonces yo creo que La temporada la retoma En el marzo creo Están como de vacaciones Entonces Meses sin al fondo hay sitio A mí me encanta Al fondo hay sitio Luego de eso Nos tiramos en el mueble Descansar y ver TikTok Y dije ya Después acomodo No tengo que acomodar Todo esto Lo de la cena Tengo que lavarlo Tengo que acomodar eso Un desastre Lo haremos ahorita Listo Buenos días Acabo de terminar Mi sesión de masajes Estoy demasiado relajada Y miren esta cosita Ramón Chi En mi casa tenemos Una camilla Para hacernos masajes Salí Volando con mi mamá Querido Salimos Con mis abuelos Bueno ya estamos en mi casa Y les quiero mostrar El pedido que hice Para los que vieron mi vlog De la semana de parcial Les vieron que probé Estas galletas Escuchenme Esta es mi tercera vez Mi tercera Es que no saben Lo ricas que son Hice mi pedido Narideño Es la primera vez Que pedí el paquete De 10 Acabo de almorzar Porque justo hoy día Es la celebración De fin de año En la empresa de mi papá Así que vamos a ir a celebrar O sea bueno Compartir con toda la empresa Y ya almorcé Pero necesitaba Mi postrecito Quiero darle un bite Para No saben lo ricas que son Estoy muy fan de las galletas Muy fan Si un día me quiero regalar Algo real en esto Ay no Es que no saben lo que son Ustedes no están preparados Para ver esto Miren esto ¿Qué? ¿Qué? Ya vamos ¿Qué? ¿Qué duro es esta? Ay no puedo Mirá Estoy agotada Oigan, hoy quería lavar mis brochas Pero literalmente no dio tiempo En la mañana fuimos a recoger a mis abuelos Bueno, tuve mis sesiones de mensajes en la mañana De pranito Después de eso fuimos al polo con mis abuelos Porque mi abuelo últimamente Le encanta ir a comer a la lucha Y en verdad es una excusa como para también sacarlos a pasear un rato Entonces ha sido un día largo Ya después me quedé acá conversando mis ropas Y eso sigo todo No he hecho nada Hoy día siento que no he avanzado nada Miren, tenía que lavar mis brochas No lo hice Tenía que hacer Avanzar con lo que voy a estar preparando para mañana Tenía que cortar las carnes Porque yo mañana voy a hacer el relleno Voy a hacer el puré No he hecho nada Mañana lo voy a hacer temprano Pero quiero ir a entrenar Si es que me levanto No sé Hay muchos pendientes que quiero hacer Entre ellos tengo que editar mi tutorial Que lo quiero publicar mañana Si es que da tiempo Pero bueno, ya es momento de descansar Y hoy día Sí quiero tratar de no dormir tan tarde Porque los últimos tres días he estado relleno a las tres de la mañana Últimamente he estado súper constante con el ácido hialurónico en las noches Y yo en verdad siento que me ha ido demasiado a mejorar mi calidad de la piel O sea, siento que últimamente justo en la semana de finales tuve la piel crítica Después, literalmente unas semanas mejoró Increíblemente Uy, me excedí Listo Han venido a bañar a Ramonchita Y se ha escondido porque no quiere Dice que se ha escondido en el closet Uy, Pinti ¿Qué les hice ahí? Oye Mi mamá ya iba a ayudarme Y Juan digo, bueno, está tratando de ayudar No, Juan, hazlo bien ¿Qué es esto? Ya tenemos las tres carnes El chancho, el pollo Y la carne He guardado la grasa del chancho Porque por recomendación de nadie Me va a ayudar para freír esto Y ahora tenemos que freír todo por separado Porque todos tienen diferentes cocciones Y por mientras mi papá acá me está ayudando a picar Lo que va a ir en el relleno Nadie está haciendo un pionono de lúcuma De lúcuma, ¿no? Sí, pero no sé si se va a hacer medir algo Y Juan Diego No está haciendo nada Ya, mentira Me va a ayudar a freír Uy, se ve rico Miren esa textura Listo Ya me bañé Pueden creer que literalmente hasta una hora estaba cocinando Son las 57 Habré terminado, 4 y media Y ahora vamos a salir a comer No vamos a comer Vamos a picar algo en el yokey Ojalá no esté lleno Mi papá quiere ir a comer a Enrique Tomás Y ya me hice la idea de comerme un jamón Miren a Ramonchita con su regalo Mi mamá consiguió en una tienda de pijamas Unas bandanas para Ramón y para Luna Luna, ven Ay, princesita No puedo con su cara Ay, qué bonita Mira cómo se le echó a esto Qué semana, qué semana Mis dedos están adormecidos Cegándome el pelo me electrocute Recién estamos yendo a mi casa Miren ya se está empezando a hacer esto Son las 8 Estamos a punto de empezar el adviento El último adviento Y mi papá sacando el ron Este es mi auto Y la ilusión se nos invita a contemplar a mi vida Ya estamos cenando No sé qué pasó esta navidad Que justo normalmente lo hacemos a las 8 de la noche Como que empieza todo Esta navidad mi hermano iba a ir en la mañana Iba a ir antes a la casa de su suegro Entonces no sé de nada Todo se retrasó Y hemos empezado a Ya estábamos listos a las 11 Hicimos el adviento Y ya recién estamos cenando Son las 12, 2 y media No sé qué hora es Bueno acá ya hay varias cosas que han sacado Porque las han puesto a calentar Pero tenemos mis galletas que hice en la semana Que miren están bien bonitas Este queque que mi mamá pidió El chancho que mi papá hizo El postre que Naya hizo El pionono Este promete El relleno Eso que no me acuerdo cómo se llama Que lo hizo Juan y Naya El puré de camote El pavo Acá estaba también más pavo Y el arroz que se lo han llevado Y bueno ya estamos cenando Y después ya de grande De la universidad Siempre cansado ¿Cansado? Sí Cansado Mi plato El chancho no saben lo suave que está Con el puré Hola Está buena El puré lo hice yo Te quedas de que Yo grabo mucho De la que te paran subiendo en YouTube Pero es una amistad Estoy viendo nuevamente el final Da el foto al sitio Ya debería estar dormiendo Pero soy demasiado noctámbula No puedo Debería cambiar eso Este bálsamo para los labios No saben lo increíble que es Ya es lunes 25 de diciembre Pero sentía que no había terminado De cerrar el video Ya justo me voy a ir a dormir Hoy día solo fui a ver a la familia Aparte de mi papá Bueno salvar a mi abuela en verdad Y después de ordenar la casa Porque se te ha hecho un desastre Y eso Eso ha sido todo Ya literalmente me voy a dormir Porque la próxima semana Se viene intensa Quiero cerrar varias cosas Antes de que termine el año Porque voy a viajar el jueves De la siguiente semana Así que estoy bastante emocionada Y obviamente Van a dar contenido De ese viaje Nada Paso a decirles Una feliz Navidad Los quiero mucho Y también decirles Un próspero año nuevo Ya nos vemos En el siguiente video Bye Bye